Tu juegas a olvidarme Y yo juego a ser que no me importa Y en este juego solamente el orgullo es el ganador Pero el orgullo no podrá besarte como yo lo hacía Y te aseguro que a mi no me hará el amor Y me pregunto si tiene caso continuar con esto Nos lastimamos porque ninguno queremos ceder Y al fin de cuentas perdemos más por no querer perder Y me pregunto si tu también despiertas por las noches Con este miedo de que alguien más me pudiera besar Y hasta has llorado porque has estado a punto de llamar Y me pregunto si esta doble vida nos está alejando Yo solo espero que este orgullo no nos gane una vez más Y me pregunto si tiene caso continuar con esto Nos lastimamos porque ninguno queremos ceder Y al fin de cuentas perdemos más por no querer perder Y me pregunto si tu también despiertas por las noches Con este miedo de que alguien más me pudiera besar Y hasta has llorado porque has estado a punto de llamar Y me pregunto si esta doble vida nos está alejando Yo solo espero que este orgullo no nos gane una vez más Y me pregunto si esta doble vida nos está alejando Y me pregunto si esta doble vida nos está alejando